Sara regresa a Galerías Velvet para seguir liándola. Realmente, bueno, yo creo que después de lo que le pasó a Sara con Alberto en la segunda temporada, vamos a encontrar una evolución en esa relación y eso me gusta mucho. Pero bueno, como el pasado no perdona a Alberto Márquez, pues al final termino liándola como en la temporada pasada. Yo creo que me gusta mucho esa mezcla que tiene Sara entre su masculinidad y su feminidad. Es una mujer de armas tomar, es una mujer de negocios, una mujer que se mueve en un mundo de hombres, pero que a la vez también, cuando sale su parte femenina, también tiene una sensualidad, tiene una sensibilidad. Entonces me gusta ese punto entre su mujer de negocios y su mujer más que juega un poco con su sensualidad también.